Bueno, comenzamos en esta segunda parte del acto, que siga un medio de comunicación. Habré visto que tenía razón, que tenía razón, pues Antonio Maraventano. Bueno, dadle muchas gracias. Lo único importante es que recojo vuestros testigos, el testigo que habéis lanzado de ese apoyo al carnaval. Y que aquí, con la actitud a la escuela, se refiere entre los distintos, habiendo valorado especialmente la Junta Directiva, su actitud, su buen humor, siempre dispuesta a participar en todas las actividades que organiza la asociación, en el carnaval social solidario, y en especial para la gente joven que este año se han incorporado nuevas educaciones a nuestro colectivo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.